Estamos entregando en un solo día, de una sola oportunidad, siete nuevas farmacias del pueblo que representan la cantidad de 92, 92 nuevas farmacias del pueblo que el presidente Luis Abinader le ha entregado a distintos territorios de la República Dominicana en tres años y unos meses de gestión. Y con esas 92 nuevas farmacias del pueblo, venimos aquí a la cuesta a expresar todo nuestro orgullo, regocijo y satisfacción de haber tenido la oportunidad durante estos tres años y meses de trabajar intensamente y de poder seguir trabajando intensamente para mejorar la salud en la República Dominicana. Estamos trabajando para que los medicamentos de muy buena calidad, con acceso oportuno y racional y de un bajísimo precio puedan estar al alcance de todos los dominicanos y dominicanas. Medicamentos que están en las montañas, en los valles, en los campos, en las ciudades, en toda la geografía nacional. No importa el lugar que sea, las farmacias del pueblo están impactando de manera positiva la vida del pueblo dominicano y seguimos creciendo, seguimos ampliando y seguiremos trabajando para que la salud mejore cada día en la República Dominicana. Que sean los hechos los que abren por la gestión del presidente Luis Abinader. Que sean los hechos que hablen por esta gestión que nosotros tenemos durante más de tres años ya al frente de PROMESICAL. Y que sean los hechos el testimonio viviente de un gobierno que trabaja de manera incansable para convertir ese dinero que ustedes pagan en impuestos en soluciones que mejoren la vida cotidiana de la gente. Así cerramos este año 2023 y así esperamos también arrancar el año 2024. Ese presidente que apenas, apenas inicia en su gestión de gobierno entregándole grandes realizaciones a la República Dominicana. Ese presidente que está convencido que no importa el territorio donde se viva, ningún dominicano puede quedar atrás. Con ese presidente, el que impulsa obras como estas, el que nos estimula cada día y el que nos da todo su apoyo para que PROMESICAL se haya convertido en una institución al servicio de todos los dominicanos. Trabajaremos también en el futuro, trabajaremos en el año 2024 y volveremos, volveremos si es el compromiso que hacemos desde aquí a estas comunidades de la sierra, a estas comunidades de las montañas de la República Dominicana, a seguir inundando, a seguir sembrando, a seguir preñando de farmacias del pueblo todo el territorio nacional. Muchísimas gracias. 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 Gracias.